Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a más un corto video aquí en nuestro pequeño espacio Mbohepu Mbogumi, lecciones cortas en guaraní, aprendiendo guaraní de forma sencillo y efectivo. Ya voy a pedirles para que se suscriban a nuestro canal, como lo decimos en guaraní, ella suscribí. Voy a pedirte también para que actives la campanita, ya que eso te permitirá que te notifiquemos cuando nosotros postamos un video aquí en nuestro canal. Hoy tendremos un poco de curiosidad acerca de la lengua guaraní. ¿Qué significa esta frase hendukavayuresa? ¿Cuál es su origen? Entonces, la frase hendukavayuresa, su traducción literal sería se enciende el ojo del caballo, pero obviamente este no es el significado de esta frase. Entonces, ¿cuál es, qué significa y cuál es su origen? También vamos a saberlo en este corto video. Entonces, primeramente vamos a saber el significado de la frase hendukavayuresa. Si una persona llega y te dice hendukavayuresa, te está diciendo que la situación está difícil, que la situación está muy mal, que la situación está muy crítica. ¿Ok? Entonces, solamente eso. Agarabarse que esta frase significa la situación está difícil o que la situación está muy mal. Ahora vamos a saber también cuál es su origen. ¿De dónde surgió esta famosa frase? Entonces, es toda una historia por atrás de una frase en guaraní. Vamos a tener aquí un poquito de historia. La historia es un poco triste. La expresión se remonta de la guerra del Chaco, cuando la caballería se adentraba al seco y árido suelo chaqueño, los caballos a falta de agua y el extremo calor en la región, los pobres caballos que cargaban a los soldados y ayudaban a llevar las cargas, caían desvanecidos con los ojos brillosos y llenos de sangre. De repente, se acerca un soldado observando a los pobres caballos, viendo aquella desgarradora escena expresa en caballureza. O traduciendo, se encienden los ojos del caballo. Seguramente sintiendo lástima por los pobres animales ante aquella difícil situación. Y desde aquel entonces, la frase se hizo popular hasta nuestros días. Entonces, tuvimos una pequeña historia para saber de dónde surgió esta frase, hendí caballureza. Toda una historia por tras de una frase en guaraní. Si te ha gustado, por favor, no dudes en darle me gusta al video y compartirlo también con tus amigos, aquellos amigos que les gusta el idioma guaraní. Por favor, comparte con ellos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!